Yo lo soy y no me compadrezca Esas son monedas que no valen nada Y que dan los blancos como fiel da plata Nosotros, los cholos, no pedimos nada Pues al tanto todo, todo nos alcanza Deja de ir a puna, vivía mi sancho Atrepar con los cerros detrás de mis cabras Parando la tierra, tejiendo mi poncho, pastando mis llamas Y echar a los rientos la voz de mi queda Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? Como dicen ustedes, techo de chinapa Y que es como piedra, sin voz y palabras Que lloran por dentro, sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron muerte por oro y por plata No gusta el pizarro que mata a la huelpa Verás muchas promesas, bonitas y falsas Entonces, ¿qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos toman las espaldas por cuatro centavos Que el patrón les paga ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de cargas Llevando riqueza que otros te guardan ¿Quieres que la risa? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara Mientras mis hermanos viven en las montañas Como a todos, escarba y escarba Mientras enriquecen los que no trabajan? ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanos van a casa de ricos Lo mismo que esclavos Yo lo soy, yo lo soy Y no, y no me compadezcan Déjame en la punda vivir amistad Y a trepar por los cielos detrás de mis cabras Arando la tierra, tejiendo mis ponchos Bastante miradas Y echar a los vientos la voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña me ofrece sus piedras ¿Acaso más blandas que esas condolencias Que tú me regalas? Yo lo soy Vamos Walter, Germán Y no me compadezcan Muchas gracias Cinco minutos